Este modelo es particularmente relevante para los pueblos de España, que a menudo enfrentan el éxodo rural, la falta de financiamiento y la dependencia económica. Le Papillon Source ofrece una solución al darles la oportunidad de tomar las riendas de su propio desarrollo. Gracias a este proyecto, los municipios pueden transformarse en verdaderos emprendedores, capaces de invertir colectivamente en infraestructuras eco-responsables y de colaborar a escala nacional e internacional. Al unirse a un grupo de interés económico-social nacional, cada pueblo podría participar activamente en la financiación y desarrollo de los complejos de ecopaisaje, beneficiándose a la vez de los recursos y la experiencia compartidos. Este modelo de cooperación territorial permitiría así mutualizar los costos y maximizar los beneficios económicos y ambientales para cada pueblo participante. Para los habitantes de Torreblanca, apoyar el Papillon Source significa optar por un futuro donde su territorio se desarrolle de forma sostenible, creando empleos, fortaleciendo los lazos comunitarios y ofreciendo oportunidades culturales y educativas. Este proyecto se dirige especialmente a los jóvenes, quienes participarían en actividades de formación y sensibilización sobre ecología y nuevas tecnologías, dándoles las herramientas para construir el futuro de su comuna. Los representantes municipales, por su parte, tienen la oportunidad de posicionar a Torreblanca como líder en la transición ecológica y atraer un interés internacional, abriendo el camino a nuevas alianzas y mayor visibilidad. Al participar en un proyecto tan innovador, Torreblanca podría beneficiarse de apoyos externos y atraer inversiones sostenibles, al tiempo que gana notoriedad.